Esta presidencia, quiero hacer de su conocimiento, que el senador Luis Donaldo Colosio informa a esta presidencia que fue agredido frente al recinto e incluso que le lanzaron gasolina en los ojos cuando vio frente al recinto, es al recinto Reforma. Ante estos hechos lamentables, esta presidencia condena este tipo de eventos y le pide a las autoridades competentes que resguarden el recinto y garanticen adecuadamente la seguridad de las y los senadores que asisten al mismo. A efecto de que estén en condiciones de desempeñar adecuadamente el ejercicio de sus funciones. Tiene la palabra.